Según el Observatorio Español sobre Drogas, los jóvenes se inician en el consumo de sustancias a edades muy tempranas, entre los 13 y los 16 años. Cruz Roja quiere ayudarte con la mejor herramienta de prevención, la información. El consumo de drogas conlleva graves riesgos para la salud. Las drogas son sustancias que al incorporarse al organismo actúan sobre el cerebro alterando la percepción y pueden provocar sensaciones placenteras. La asociación prolongada del consumo como algo placentero puede generar dependencia. No todas las drogas son iguales ni tienen los mismos efectos. Se clasifican en tres grandes grupos. Las estimulantes aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central, provocan una excitación generalizada. Las depresoras ralentizan el funcionamiento del sistema nervioso central, provocan somnolencia, reducen los reflejos. Las alucinógenas distorsionan el funcionamiento cerebral, deforman la percepción. El consumo de drogas supone un grave riesgo para la salud, por eso, infórmate sobre los riesgos. Los efectos o consecuencias que pueden generarnos las drogas en el organismo dependen de la sustancia, de la persona y del contexto en el que se consume. Mezclar drogas potencia o alarga los efectos de las sustancias consumidas, pero también potencia los efectos negativos. Consumir drogas tiene consecuencias. Las drogas no son ningún juego. Ayuda a quien lo necesite o pide ayuda si lo necesitas. Existe la percepción de que las drogas más consumidas no hacen daño, pero no hay prueba alguna de que éstas sean menos perjudiciales para la salud. El alcohol y el tabaco provocan importantes problemas para la salud. El consumo de cannabis provoca alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro. Cruz Roja Juventud cuenta con el Servicio Multicanal de Información y Prevención del Consumo de Drogas, que tiene por objeto dar respuesta a las necesidades de información sobre el consumo de drogas entre la población juvenil, las familias y los educadores y educadoras.